Hola y muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva reacción en el canal. Resulta que hoy cuando estaba saliendo de trabajar me he enterado de que TST ha sacado combat, o sea, ha sacado un envid de Freezy o Frost, creo que se llama Frost en este caso. Así que la verdad, mira, me acabo de duchar porque he venido de trabajar hace escasamente un rato y yo como en plan, necesito reaccionar a esto. Bueno, vamos a verlo, sin preámbulos ni nada, o sea, vamos ya. Bueno, se llama Frost, dura cuatro minutos, o sea, cuatro minutazos, cuatro minutazos. Y bueno, tengo curiosidad porque seguramente que TST tiene teorías y todo. Creo que esta canción la he llegado a escuchar en su día, si no me equivoco, no me acuerdo, creo que sí, si es del anterior álbum, pues obviamente la he tenido que haber escuchado. Así que, nada, vamos a ello. Hipe, Big Hit, Music. Oh, qué bonito. Calidad pura y dura, ¿eh? Calidad pura y dura, cuatro, que madre mía. Era mariposa y yo en plan, qué flor más rara. Ahí todo se congela. Uh, las teorías, güey. Si esto tiene teorías, os juro que os voy a traer un vídeo de teorías, ¿vale? Y todo se congeló. Bueno, huyendo. O sea, deja que me recuerda muchas veces a TST. Vaya, me recuerda mucho a los chicos de Stranger Things, ¿sabes? No sé. Vale, ellos se han cruzado como un agujero negro. What the fuck? Vete tú ahora ya a entender. A ver, ¿qué piensas esta John? Ben-Hugh no se ha cortado el pelo, eso me gusta. Madre mía, Sobin. Uh, curioso. Pero, o sea, se han congelado, pero ellos no están congelados. Porque, a ver, a ver, os voy a comentar un poco. Supuestamente, en un comeback o algo así, un tráiler que hicieron que se llama Freezy, todos se congelaban menos Junjun, si no me equivoco. Entonces, vamos a ver, vamos a ver si eso ocurre. Madre mía, me on cue. Sí, esta canción se la he escuchado. Eh, hola. Eh, los enmascarados que aparecen en BTS. Como se mueve, me cago, eh. Se están moviendo. Bueno, pues nada, vamos a jugar un poquito a la Ouija o algo. O sea, no me jodas que van a hacer el típico trato. Ah, van a jugar a las cartas, van a jugar un juego. Uno de ellos es el lobo. Literal, eh. Y son prisioneros. Es que es lo que te digo yo, tío. Me está rodeado. ¿Este está colgado de un árbol? Sí, agárrate bien. Agárrate bien. Dios, qué movida, o sea. Me recuerda mucho a las teorías de BTS, tío. Porque este es Nanjun. O sea, Kai parece Nanjun. Literal. O sea. Sobín, atrapado en el fuego. Ese caballito. Me recuerda a J-Hope, tío. O sea, literal. Es que la conexión de ambos mundos es brutal. O sea, esto tiene teorías, obviamente. Qué movida, tú. ¿Y Junjun? Uh. Ay, Dios mío, que sacó las alas. Ah, vale. Junjun es aquí. Mira, Thor. Ah, vale. Es como que... Lol, qué mal rollo. Es como que le han leído su futuro. Y ahora el mundo se ha congelado. El lobo. El lobo era rollo con los ojos rojos. Qué movida, tú, eh. Y ahora cruzan el agujero otra vez. Y están tranquilamente. Claro, es como que... Espérate un momento. Y si ellos fueron... Viajaron al universo de BTS. Poneros en el caso ese. Que ellos viajaron al universo de BTS y ahora han vuelto a su mundo. Imaginaos. Ay, se llevaron el libro. ¿De Star? ¿Qué era eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo que de Star? ¿De Star? ¿Stickers? ¿Seekers? No entendí una mierda. Sinceramente, no entendí una mierda. Así que voy a informarme a ver si hay teorías y todas esas movidas. Y os lo traigo aquí en el canal para que entendáis un poco el ENV. Porque es que ni yo lo he entendido. Y no sé de qué trata. Pero lo que parece ser es como que fueron a otro universo. Tío que leía el futuro de los que le podía pasar. Y en ese momento se levantaron y salieron corriendo. Y encima se llevaron el libro. Entonces, a lo mejor el tío ahora está cabreado. Y va a ir en plan. Mira, devuélveme mi libro. ¿Entiendes? Pero no sé. ¿Qué movida más rara? Decidme vosotros en los comentarios si habéis entendido algo. Porque yo realmente no he entendido nada. Os lo tengo que decir así bastante bien claro. Nada. Dejad a tu me gusta si te ha gustado esta reacción. Activa la campanita para más contenido. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Dale un buen me gusta. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. Suscríbete. Es importante. Chao.